Vámonos prendiendo el cerro en esta noche 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 ¡Seguro me insisto! 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 no 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 y otra vez no no y no y y y Gracias, allá para ti sus cárceles, mijo. La raza del mante, ¿vale? ¡Súmate! ¡Sí, señor! Y lo bailan y lo gozan. Próximamente también estaremos en el Meco, por ejemplo de Naranjo. ¡Suscríbete! 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 Y de los temas, que el medio que tenga Iguapango, es el Abenito, ¿cómo se baila Abenito? ¡Suscríbete! 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 Vámonos para mi tierra, vámonos a ver Woyoyoyoyoyí para que vay Mire cómo se me verá Como yoyoyoy Iguana la boca Mire cómo a mi la voz Woyoyoyoyoy que ¡suspenos a caer! Mire que ella se subió Woyoyoyoyoy que ¡suspenos a caer! Mire que ella se me río ¿Y cómo se llama la iguana? ¿Eh? Soy bonita Hay una bailada pelando En el chile hablando ¡Cómo se baila, bravo! ¡Éxale, medio metro! ¡A medio metro! Si quieres comer iguana, yo te la voy a... ¡Yo también! Si quieres comer iguana, yo te la voy a... ¡Yo también! En el baño de la iguana se sale en el cañón En el baño de la iguana se sale en el cañón ¡Uy, uy, uy, igual a la fea! ¡Miré cómo se venera! ¡Uy, uy, uy, igual a la loca! ¡Miré cómo abre la boca! ¡Uy, uy, uy, que se fue alcalo! ¡Miré que ya se soñó! ¡Uy, uy, uy, que se me dio el hoyo! ¡Miré que ya se me dio! ¡Miré que ya se me dio el hoyo! ¡Miré que ya se me dio el hoyo! La picaré, no la picaré, mi Javi, hay dos abrazos, compadre. ¡Vámonos, compadre, entre! Y otros avanzando, se llama la picaré, la picaré, no la picaré. ¡Sí, qué es lo que te vaya! ¡Sí, qué es lo que te vaya! La picaré, no la picaré, la picaré, no la picaré. La picaré, la picaré, la picaré, la picaré. ¡Sí, qué es lo que te vaya! 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 ¡Suscríbete! 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 No veo la esperanza Las nubes van a llorar, que cantar Tienen los tres a las malas Conciencia de la nostalgia El reto de la esperanza Y así suenan los pequeños traviesos o para él Los trenes por el hielo Los trenes por el hielo Debes sacar tu boleto A que te baila la nieve Porque yo cambié de piel De dulce de distancia Las nubes van a llorar, que cantar Se va la palma Conciencia de la nostalgia El reto de la esperanza El reto de la esperanza El reto de la esperanza El reto de santo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 como le baila lo va a ser en acción a la pérdida que tenga empieza y así en un escuro ucio es el escuro néctar de maigo casi niño Es aquí el pata que quiere dona Así el pata de dona La patita mi Javi La patita La patita La patita La patita La patita Gracias.